Chistoso, chistoso. Se contagia de hola, eh, boludo. ¿Saben cuál fue el mejor chiste del papá de Pelicanger? Tenerlo. ¿Sabes, Pelicanger? Hablando con el papá y se despertó. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ok, mi nombre es Vyper, soy de Puerto Rico. Me uní al lugo por diversidad. Sí, sí, me dejaron... ¿En qué se parece un bebé a una lechuga? Creo que sí, sí. ¿En qué? En que los dos crujen cuando... ¿Cuál es la diferencia entre un hijo y Harry Potter? No, no. Que Harry sí pudo salir de la cámara. Vyper! ¿Por qué la farmacia tuvo que cerrar? ¿Por qué? Porque no les quedó más remedio. ¿Cuál es la diferencia entre un cura y el acné? Que el acné sí espera hasta los doce. Wow. Uy, un chagón, hombre. ¿Qué es peor que seis niños colgados en seis árboles? ¿Qué? Un niño colgado en seis árboles. Uy. ¿Por qué es peor? Es que ¿por qué es peor? Dice... Que... Mi PC pesa 12 kilos. ¿Cómo lo sabes? Porque la PC... Me apunta a la hueva ahora. ¿Qué tienen en común el papá de Peli y Nemo? ¿Qué? Que no se puede encontrar a ninguno de los... Si los hombres se deshacen con el tiempo son biodegradables. Llevas dos soldados en una moto y no se pueden bajar... ¡Salud! Por cada soldado. Hay una pareja de... Que... Ah. Jajaja. Había una vez. Había una vez. ¡Cállese! Viejo marica, a mí no me calles, hijo de puta perra. Jajaja. Había una vez un pez que quería ser locutor. Salió al aire y se... Jajaja. Si Pelicanjer tiene una erección y corre de frente hacia una pared se rompe la mano. ¿Qué es un hombre en silla de ruedas saliendo de un edificio en llamas? Un Hot Wheels. Hot Wheels. ¡Ahhh! ¡Pero no me ha contado el chiste! ¿Por qué el que se durmió primero en la pijamada se levantó viendo blanco? ¿Por qué? Ya saben en la cara. ¿Por qué? Porque vivía en Hiroshi. ¿Por qué quiere? ¡Naaa! No entiendo eso, hijo de puta. ¿Por qué se s***o el parcero alemán de bigote? ¿Por qué le llegó la factura del gato? ¿Qué s***o el parcero de bigote? ¿Por qué en el stream de billete? ¿Por qué los niños de la calle maduran más rápido? ¿Por qué se tapan con periódico? Ey, me gustan mucho los mensajes de voz. Ah, no, pues yo los detesto. Si, esos también son ch***. Jajaja. ¿Qué vendería Thor si trabajara en un restaurante mexicano? Tortillas. ¿Qué hace gatuela afuera de la casa de Batman? ¿Qué? ¿Qué hace? Va a timbrar. Jajaja. Perdón. ¿Cómo se le diría Thor si supiera primeros auxilios? Doctor. Si Thor estuviera en una lista de p*** filos, ¿cómo se le diría? Pastor. Uy, ojo. ¿Qué dicen? Pfff. ¿Cuál es el café más peligroso del mundo? ¿Cuál? El ex-preso. ¿Cómo se le diría a Thor si tuiteara cosas raf***? Beijing. ¿Cuál es el papá del príncipe azul? El blue rey. Jajaja. Jajaja. ¿Por qué? ¿Por qué? Chitao. ¿Por qué el **** me cruzó la calle? ¿Por qué? Porque me puse las medias que no eran. Jajaja. ¿Sabes qué mete Darth Vader al congelador? ¿Qué? Helado oscuro. Chao. Jajaja. Aquí mi mejor impresión del papá de Pelicangel. Jajaja. Jajaja. ¿Cuántos son más libres entrar en una cabina telefónica? ¿Cuántos? Todos. Jajaja. Segunda impresión del papá de Pelicangel. Jajaja. ¿Qué hacen dos morsas a mediodía? Almorzando. Jajaja. 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 Carta del papá de Pelicangel a Pelicangel. Jajaja. Jajaja. Jajajaja. Ustedes sabían que cuando el chapo se escapó de la cárcel le pidió le pidió consejo al papá de cómo escaparse de las autoridades y el papá de Pelicangel le dijo. Jajajaja. El papá de Pelicangel escuchando la primera palabra de Pelicangel. Jajaja. 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 Del papá de Pelicandres De Nero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi huepo! Cuando Pelicandres nació Le rayó la cuca a la mamá con la nariz Llega el señor del médico y dice Señor, señor, es que tengo pelos por todos lados Que padezco Padece usted un osito Perdón Hola paladar Hola lengua Mucho gusto El gusto es mío Perdón Amarillo, amarillo, amarillo Iba a hacer un chiste del aborto Pero no me nació Pero al menos mi cucho no se fue ¿Ustedes saben dónde bailan los ciegos? En la pista de Braille Perdón ¿Cuál es el número más burro? El uno Porque uno nunca sabe ¿Cómo? ¿Cómo se dice electricista japonés? ¿Cómo? Saqué un foquito Perdón ¿Ustedes saben cómo se le dice a un bus en ruso? ¿Cómo? Suba al estrujepa ¿Cómo se le dice a una mujer con s*** en chino? ¿Tú cuca mata? Había una vez Una olla que no quería hacer olla Entonces fue olla a presión ¿Qué? ¿Cómo se llama? Se me olvidó Parece canción Se me olvidó otra vez ¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? ¿Cómo? Toco a fondo Y ustedes saben cómo se llama El campeón de buceo colombiano ¿Cómo? No marica No, 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 no No debo decirlo ¡Omaira! ¡Noooo! Primera escena El cumpleaños de peli Segunda escena El segundo cumpleaños de peli Tercera escena El papá llevando el regalo Esa que no hay cuepo No ¡Bailo! ¿Qué pasa cuando un leproso se tira a la piscina? Al que hacerse ¿Con qué sacan fotos los peces? Con un camarón Chao Un señor fue a la farmacia A comprar viagra Y no tenían Y no tenían potencia ¿Qué tienen en común Un hombre que se murió Haciéndose una paja Y el papá de pelicángel Que los dos se vinieron Y se fueron ¿En qué se parece Mi tío A vos la IGR? Que los dos tienen la cabeza morada Estuvo muy malo ¿Por qué? Mi humor es mal visto ¿Por? ¿Por ahora mismo? ¿Por qué? ¿Por qué? Se me olvida ¿Cuál es el colmo de Batman? ¿Cuál? Que le ruine ¿Cuántos colores tiene un semáforo? Tres Cuatro El verde, el alzado El rojo Y el que está limpiando los vidrios ¿Qué haces para que un niño deje de llorar? Mételo a la lavadora ¿Le pones más lubricante? ¡No! ¿Sabe cuál es la diferencia? Se me olvidó ¿Por qué la niña sin brazos no se podía peinar? ¿Por qué también tenía cáncer? ¿Qué te habla el niño? Chao Que es un peruano alto, blanco y dos ojos azules El hombre ideal de Beijing Y en común tienen él y el papá de Pelicángel Que ninguno de los dos es si ¡Pablo! ¡El señor está riendo a esa puta mierda! ¿Cómo mata a 50 moscas de un golpe? ¿Cómo? Pegándole la cara a un niño de... ¿Por qué todos los niños con... Se me olvidó Muy bien ¿Por qué me votan en contra hijos de puta? ¿Por qué los niños... ¿Por qué los niños con... Eh... Amor, hoy te voy a recontra... Amor, ¿pero por qué por la oreja me vas a dar sorda? Es que alguna vez te dejé de muda mal parís ¿Por qué Pelicángel no puede ver los Simpsons? ¿Por qué? Porque la verdad era un radio familiar Gracias ¿Qué piensa un caníbal cuando ve a una mujer embarazada? ¿Qué piensa? Huevito Kinder ¿Por qué el señor Bigote no puede pedir un taxi? ¿Por qué? Porque cuando alza la mano mueren 30 judíos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, bats! ¿Qué hace Román con 5 bolsas de basura? ¿Qué? Foto familiar A ver, a ver si un señor que se compró una moto Honda Se subió y chavó Los quiero morir ¿Sabes qué dicen un señor Un ángel argentino cuando pierde su tractor? ¿Qué? ¡Oh, perdí mi tractor! ¿Por qué sé que mi hermana tiene el periodo? Porque el p*** de mi papá sabe raro ¿Por qué sé que mi hermana tiene el periodo? ¿Qué es este hijo de p***? ¿Pero usted cómo sabe a quién le sabe el...? Ella era reyja Frágil como una rosa Él era una bestia Esclavo de sus impulsos Gracias Si tuviera huevo le fritaba Un lepero con macchito y manteca ¿Qué pasa si tiras una bomba al Vaticano? Pure de papa Chistoso ¿Qué pasa si tiras una bomba al Vaticano? ¿Qué pasa si tiras una bomba al Vaticano? ¿Qué pasa si tiras una bomba al Vaticano? No es el chipata Iba a hacer un chiste Calle ese zapa Iba a hacer un chiste De padres ausentes Pero eso no iba a entender ¿Qué tiene de parecido Pelé y un niño sin brazos? ¡Ya, Sofía! Que ninguno de los dos Pue abrazar al papá Había una vez Un banano jugando ajedrez Y lo pelaron Había una vez Una bala perdida Se puso a llorar ¿Qué hace un gamín Pateando una caja? Se está trasteando ¿Cuál es la diferencia? ¡Cállese! ¿Tú le vas a contar el chiste? Pelé no tiene papá Me acaba picando una serpiente Cobra No, nalgué a ti ¿Cuál es la diferencia Entre una mujer y un globo? ¿Cuál? Es que el globo tiende a subir Y la mujer sube a tender Van dos fantasmas en una moto Y se caen del medio ¿Qué hacen dos padres en un orfanato? ¿Qué hace? Dejando a Pelé ¿Por qué Omaira no cruzó la calle? 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 ¿Por qué Omaira no cruzó la calle?